¡Ey, boceteros! Hoy vamos a dibujar a Goku al estilo kawaii, así que pillaros lápiz y papel, porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar a Goku al estilo kawaii. Vamos a utilizar esta libretita que tienen hojas así, tamaño A5. Vamos a sacar una hoja y vamos a empezar a dibujar. Para dibujar a Goku vamos a empezar dibujando la forma de la cabeza. La cabeza estaría por aquí, recordemos que al estilo kawaii siempre va a ser una cabeza muy grande. Y bueno, vamos a hacer primero la parte de la mejilla que estaría por aquí. Y luego por aquí vamos a ir curvando, haciendo más o menos una curvita por aquí, así. Y así. Con esto tendríamos la cabeza, os hago un poquito de zoom para que lo veáis más claro. Ahí está la cabeza. Y ahora vamos a dibujar un poquito del cuerpo. Vamos a empezar por aquí. Vamos a hacer esa pequeña línea. Y vamos a ir bajando para dibujar parte del brazo. Así. Hacemos así y aquí hacemos un circulito para lo que sería el puño de Goku. Vale, que estaría por aquí. Esto sería la parte del brazo. Y ahora aquí vamos a dibujar la rodilla. Vale, aquí estaría la rodilla. Perfecto. Porque está de una forma así como preparándose para atacar. Ahora lo vais a ver todo mucho más claro. Pero lo primero que voy a hacer es terminar esta parte de aquí que estarían estas dos líneas para la bota. Y por aquí haríamos esta curva. Así. Para más o menos lo que sería el pie. Vale. Y por aquí subimos de esta forma y tendríamos la parte de atrás del cuerpo que llegaría más o menos hasta aquí. Vale. Así. Bueno, ahora que ya más o menos tengo delimitado dónde estaría la parte más baja del dibujo me voy a permitir hacer un poquito de zoom para que lo veáis muchísimo más claro. Vale. Ya lo tenemos. Ahora vamos a dibujar el otro pie que estaría más o menos por aquí. Vamos a hacer así. Y aquí estaría el pie. Hacemos como una especie de L. Esto no lo tengáis en cuenta. Así. Y por aquí subiría el otro brazo. Vamos a poner aquí un circulito. Vale. O un óvalo. Vamos a borrar el interior. Esto sería una oreja. Vale. Y vamos a poner una línea así por aquí. Otra línea. Aquí así como si fueran las cejas. Y está como enfadado. O como preparado para el ataque. Una rayita para arriba. Otra así. Y aquí como un óvalo. Aquí dibujamos otro óvalo. Y aquí le vamos a poner la boca así cerrada. Vale. Esto serían las cejas con dos rayitas más. Vamos a poner la parte de arriba. Y vamos a cerrarlas. Y vamos a cerrarlas. Perfecto. Vale. Y ahora voy a hacer zoom sobre la cabeza para que lo veáis mucho más claro toda la parte que vamos a dibujar el pelo. Vale. Dibujamos por aquí una rayita. Otro. Ahora aquí vamos a hacer como un piquito. Y ahora aquí arriba vamos a sacar una línea que acabará pues en punta también. De este piquito vamos a sacar otro flequillo. Otro mechón de pelo que llega hasta aquí. Lo llevamos hasta aquí arriba. Así. Y vamos a sacar también otro piquito más. Así. Para otro mechón de pelo. De aquí vamos a sacar una línea. Y de aquí vamos a sacar otra. De esta línea vamos a sacar un nuevo mechón de pelo. Vale. Así. Y por aquí vamos a sacar. Fijaros que aquí hace como una esquinita. Y sube hasta aquí arriba. Ahora aquí vamos a sacar uno de los mechones. Pues yo creo que el mechón más grande que tiene Goku. Aquí. Así. Si queréis vamos a bajarlo un poquito para que lo veáis más claro. Ahí. Y así. Tenemos el otro mechón. Bajamos por aquí y hacemos el resto de la cabeza. Hacemos un piquito por aquí. Otro piquito por aquí. Otro. Y otro. Bueno pues ya lo tenemos. Ya tenemos más o menos lo que sería el pelo de Goku. Ahora vamos con el cuerpo. Vamos a poner aquí. Esta línea así como con un piquito aquí. Vale. Esto sería parte del chaleco. De la parte de arriba. del uniforme. Y aquí le ponemos esa parte que va de color azul. Aquí iría lo que es la muñequera. Y por aquí vamos a seguir más recto. Y hacemos aquí así. Una línea aquí. Y hacemos la división de los dedos. Ya tenemos la parte del brazo. Y ahora vamos a la parte de la espalda. Hacemos aquí así. Y tenemos por aquí más o menos el uniforme por detrás. Vamos a poner aquí como un circulito. Que es donde va el símbolo que lleva. O las letras que lleva siempre Goku en el uniforme. Vale. Así. Y o en el kimono. Aquí iría el cinturón. Vamos a darle un poquito más de espacio aquí. Y vamos a poner una línea ahí. Hacemos esto un poquito mejor. Adelantamos un poquito más la rodilla. Así. Y ahora vamos a definir un poquito la bota. Vale. Le doy un poquito de zoom para que lo veáis más claro. Vamos a ponerle aquí como el nudo. Que lleva en la cuerda. Así. Y hacemos dos rayitas por aquí. Que llegan a estas dos que están rodeando la planta del pie. Y hacemos dos líneas más aquí arriba. Y aquí hacemos igualmente. Luego por aquí vamos a hacerle también la cuerdecita a esta. Pero como la bota está por detrás no se va a ver del todo claro. Y ahora vamos a añadir aquí un poco de esas letras. O esos kanjis que están escritos. No lo voy a escribir del todo bien. Seguramente no esté del todo bien escrito. Pero más o menos como está arrugado no se llega a ver del todo exacto. Bueno pues ya tenemos el boceto. Vale. Ahora lo que voy a hacer es empezar a colorearlo. Vale. Porque lo que voy a utilizar para colorear es un poco diferente a lo que suelo utilizar. Y necesito primero colorear con el material que os digo. Y luego ya lo pasamos a tinta para ver el detalle final. Vale. Vamos a ello. Si te gusta este vídeo suscríbete a 365 bocetos. Bueno y para el coloreado voy a utilizar esto. Que es algo que no he utilizado nunca. Y voy a ver, voy a experimentar un poquito. Son estos frascos de pintura aclírica. Vale. Estos frasquitos los voy a mezclar aquí en esta especie de plastiquito. Vale. Y lo iré poquito a poco coloreando con mucha paciencia porque no he utilizado esto nunca. Vale. Y voy a utilizar, como no tengo blanco, voy a utilizar un rotulador de Lira. Que son de estos que tienen también tinta aclírica. Pero en rotulador. Para bajar los tonos. Por ejemplo para hacer un tono de piel debería bajar un poco el color rosa. Por ejemplo o hacer una mezcla de colores y voy a jugar con el blanco que nos vendrá muy bien. Así que bueno, vamos a ver que sale. Vamos allá. Pasártelo bien dibujando animales kawaii y aprender cosas curiosas sobre ellos. Aprende con un sencillo paso a paso a dibujar animales salvajes del bosque y de la sabana. Con Dibuja y aprende con el kawaii de Jape. Ya disponible en todas las librerías. Y recuerda que es el número uno de una colección muy kawaii. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y aquí estáis viendo el resultado final Se me ha cortado un poco la parte en la que he estado entintando Pero bueno, ya estáis viendo como ha quedado Y deciros que lo que he hecho con el rotulador negro Es repasar y crear toda esta mancha negra en el pelo Porque creo que queda mucho mejor así Por último le he dado unos detallitos con blanco aquí Y aquí un poco en el uniforme para que resalte un poco Y bueno, con eso ya hemos terminado el dibujo La verdad que estoy muy contento con este nuevo material Que no había utilizado nunca Me refiero a la pintura clínica Y yo creo que queda un resultado muy bonito Si a vosotros os ha gustado pues darle a like Suscribiros a 365 bocetos Y compartirlo con todo aquel que le pueda ser de utilidad Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!